Salmo 101, según revisión 1995 de Reina Valera Salmo 101, según revisión 1995 de Reina Valera No habitará dentro de mi casa el que hace fraude El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos Por las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan maldad Gracias por ver el video